cuéntenme que hicieron ayer por la tarde que hicieron tienen algún juguete en su casa que se llame yo yo jugaron con el yo yo el día de ayer aquí tengo el yo yo el mío estuve jugando por la tarde y practicando porque no podía jugar con el yo yo muy bien también estuvimos trabajando con ustedes y reconociendo la letra que tiene el sonido y se acuerda cuál es el sonido de esta letra muy bien esta letra tiene el sonido y y de qué color dijimos que era esta letra muy bien esta letra es de color negro y su sonido es y y y y y excelente ahora vamos a traer hacia ustedes para que ustedes puedan observar el libro de la letra que tiene el sonido y cuál es el sonido mi ânida el día supone la lucha y a la señal que no en la ley entrando el libro de la letra que Ella suena y, y, y. Vamos a ver, repítelo usted en casa. Y, y, y. Y cante conmigo. Ella suena y, ella suena y. Yodo, yodo, ella suena y. Yuka, yuka, ella suena y. Yate, yate. Yudo, yudo, ella suena y. Yegua, yegua, ella suena y, y, y. Muy bien. Esta es la letra que tiene el sonido y. Ahora, como todas las letras del abecedario, esta letra también tiene su nombre. Como usted y como yo. También la letra tiene un nombre. Y el nombre de esta letra es ye. Esta letra se llama ye. ¿Cómo se llama la letra? Vamos a ver, quiero escuchar esas vocecitas al otro lado de la pantalla. ¿Cómo se llama la letra? Quiero ver. ¿Lo escucho? ¡Eso! El nombre de la letra es ye. Ye. ¡Ajá! Pero también la letra que tiene el sonido ye, también tiene su letra mayúscula. Tenemos la ye minúscula y tenemos la ye mayúscula. Ye minúscula y ye mayúscula. Vamos a ver, ¿cuál es la letra ye mayúscula? ¡Señálemela con su dedo! ¡Quiero ver ese dedo señalando la letra ye mayúscula! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Señáleme con su dedo la letra que tiene la letra que es la ye minúscula! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si es que tenemos alumnos tan inteligentes. Y ahora, quiero que sigamos observando acá. Y mire hacia acá. ¡Ajá! Vamos a ver. Esa letra, ¿será la letra ye mayúscula o la letra ye minúscula? ¿Cuál es? ¡Muy bien! Esta es la letra ye minúscula. ¡Ay, pero no nos olvidemos del sonido! ¿Cuál es el sonido? Ya se me olvidó. ¿Cuál era? Ye guay, ye guay. ¡Ah, sí! Ye, ye, ye. Ese es el sonido de la letra ye minúscula. Fíjense bien esas líneas que tiene la letra, que tiene el sonido. Y, minúscula. Fíjense bien en esas líneas que tiene. Esas líneas rectas inclinadas para un lado y para otro. Ahora, tenemos acá. ¿Cuál es esa? ¿La letra ye, qué? ¿Mayúscula o minúscula? ¡Excelente! Es la letra que tiene el sonido ye. ¡Mayúscula! La letra ye mayúscula. Su sonido no lo debemos olvidar nunca. Y es el sonido ye, ye, ye. No se le olvide. Practique en casa con papá y mamá, cantando la canción. Ella es la ye. Y practiquen y jueguen y diviértanse cantando la canción de la letra ye. Y aquí tenemos el nombre de una nena. Esta nena se llama Yolanda. Ustedes saben que para los nombres de personas utilizamos las letras mayúsculas. Para los nombres propios de las personas. Y las letras minúsculas, para nombrar las cosas, todas las cosas que nos rodean, que llevan la letra ye, usamos la minúscula. Pero para los nombres propios de las personas usamos la letra ye mayúscula. Y esta nena se llama Yolanda. Y Yolanda está jugando con un yo-yo. ¡Muy bien! Esos ojitos aquí bien atentos. Esos ojos los quiero aquí bien, bien atentos porque ahora vamos a hacer algo bonito. ¡Ahí no hay nada, profe! Están diciendo, ¿verdad? ¡Ay, pero es que traigo algo bonito para enseñarles a ustedes! ¡No se me desesperen! Que traigo para ustedes una rima. Una rima que la vamos a hacer con ustedes acá. Viene llegando... ¿Cómo se llamará este animal? Es una yegua. Es una yegua. ¿Cómo se llama? ¡Eso! Se llama yegua. Yegua. Y a esta yegua le vamos a poner un nombre. Esta yegua se va a llamar... ¡Yu-yu! ¿Cómo se va a llamar la yegua? ¡Eso! La yegua se va a llamar... ¡Yu-yu! Entonces, la yegua yu-yu... ¡Tarararán! ¡La yegua yu-yu come yu-ca! ¡La yegua yu-yu come yu-ca! ¿Dónde come yu-ca la yegua yu-yu? ¡La yegua yu-yu come yu-ca en la colina! ¡La yegua yu-yu come yu-ca en la colina! ¡Le gusta estar en la colina a la yegua yu-yu! ¡Le encanta estar en la colina! ¡¿Por qué come yu-ca en la colina a la yegua yu-yu? ¡Ay! ¡Porque la yegua yu-yu es una yegua fina! ¡Le encanta comer yu-ca en la colina a la yegua yu-yu! ¿Por qué? ¡Porque es una yegua fina! ¡Vamos a ver! ¡Digámosla a todos desde casa! ¡La yegua yu-yu come yu-ca en la colina! ¡Porque es una yegua fina! ¡Vamos a ver otra vez! ¡La yegua yu-yu come yu-ca en la colina! ¡Porque es una yegua fina! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Se aprendieron la rima? ¡La dicen de nuevo! ¡La yegua yu-yu! ¡Ajá! ¡Come yu-ca en la colina! ¡Porque es una yegua fina! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ya mandamos a la yegua yu-yu-yu a comer yu-ca en la colina. Ahora, quiero que pongan mucha atención porque vamos a construir la letra ye, que su sonido es yu-y. ¿Cómo vamos a hacer la letra ye? Yo aquí tengo varios pedazos de tubo con el que vamos a construir la letra, y quiero que pongan mucha atención. Vamos a construir la letra ye minúscula. ¿Cómo la vamos a construir la letra ye, que es una línea inclinada hacia la derecha, partiendo desde arriba. Lo vamos a hacer otra vez. Partiendo desde arriba del margen, ya lo vamos a hacer en la pizarra, y la inclinamos hacia la derecha. ¿Se fijaron bien? Esa es la primera línea de la letra ye, minúscula. Ahora vamos a hacer la otra línea que también parte de arriba hacia abajo. Y vamos a hacer esta otra línea que va inclinada hacia la izquierda. Esta otra línea va inclinada hacia la izquierda. Y ya tenemos ahí la letra ye, que su sonido es yu-y. Ahora ya hicimos la letra yu-y minúscula. Vamos a hacer ahora la letra ye mayúscula. ¿Cómo la vamos a hacer? También vamos a hacer una línea inclinada hacia la derecha, partiendo siempre de arriba. Una línea inclinada hacia la derecha. La otra línea que viene desde arriba también, inclinada hacia la izquierda. Y en ese punto se va a unir otra línea hacia abajo, vertical. Miren, esta es la ye mayúscula y esta es la letra ye minúscula. Mayúscula, minúscula. Bueno, antes de ir a nuestro cuaderno y a nuestros libros de trabajo a construir la letra ye, quien tiene el sonido yu-y, vamos a hacerla y nos vamos a divertir haciéndola contémpera. Vamos a volver a repetir el procedimiento para hacer la letra ye, cuyo sonido es yu-y. ¿Cómo dijimos que la hacíamos? Hacemos, partimos desde arriba en la línea del margen de nuestro cuaderno, la línea inclinada desde arriba hacia el lado derecho. Una línea inclinada hacia la derecha. Luego, siempre partiendo de arriba, hacemos otra línea inclinada hacia la izquierda, pero esta la vamos a hacer un poquito más grande. Una línea inclinada hacia la izquierda. Y ya construimos la letra ye, cuyo sonido es yu-y, pero esta es la yu-y minúscula. ¿Cómo dijimos que la hacíamos? Línea inclinada hacia la derecha partiendo de arriba del renglón. De ahí, construimos la otra hacia la izquierda y tenemos la letra ye, minúscula. Ahora vamos a construir la mayúscula. Igual, partimos de arriba hacia abajo. Una línea inclinada hacia la derecha. Y luego la otra línea partiendo desde arriba inclinada hacia la izquierda. Luego, en ese punto donde se unen esas dos líneas, vamos a hacer una línea vertical. Y tenemos la letra ye, mayúscula. Repitamos. Partiendo de arriba, línea inclinada hacia la derecha. Siempre partiendo de arriba, otra línea inclinada hacia la izquierda. Y hacemos la línea vertical en el punto donde se unen estas dos líneas. Y ya tenemos letra ye, minúscula, y letra ye, mayúscula. Cuando vamos a usar ya el margen del cuaderno, entonces vamos a trabajarla. No la vamos a hacer así de grandes como las tenemos acá, sino que ya nos vamos a concentrar en el renglón que vamos a usar en nuestro cuaderno. Entonces, vamos a hacerla en el margen. Vamos a pensar que este es el margen donde vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Entonces, para hacer la ye, mayúscula, siempre vamos a respetar haciendo la línea vertical hacia la derecha, de arriba hacia abajo. Luego traemos la otra, siempre de arriba hacia abajo, hacia el lado izquierdo, y hacemos la línea vertical. Y ya tenemos la letra ye, mayúscula. Y como tenemos letras que suben y bajan, la letra ye, minúscula, hacemos la línea vertical partiendo del centro de las líneas. Entonces, la línea vertical hacia la derecha y luego traemos la línea que baja y sale un poquito del renglón hacia la izquierda. En casa, pueden pedirle a papá o a mamá que les facilite una hoja o un cuaderno o donde quieran trabajar. Pueden hacerlo con témpera, pueden hacerlo utilizando las técnicas que hemos aprendido. Y luego pueden hacerla con su lápiz en su cuaderno de trabajo. Espero que se divierta. ¡Gracias!